Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad estamos felices de presentarles a César García, de Fundación Abu, para hablar sobre innovación y emprendimiento gerontológico. Muy bienvenido, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado. Saludando a todos, por supuesto, desde Ciudad de México. Quiero contarles que César es internacionalista con estudios ENOC de París y la Corte Internacional de Justicia. Es experto en metodologías de emprendimiento y director general de Fundación Abu, hub de innovación para el envejecimiento enfocado en crear soluciones sostenibles y escalables. César, estamos muy, muy contentos de que estés aquí, también trayendo un temazo muy importante y que muchas veces queda fuera de las conversaciones que existen en torno a las personas mayores. Y justamente quería partir preguntándote cómo podemos relacionar, ¿cierto? Innovación, emprendimiento y personas mayores. Claro, pues yo creo que son términos, además de tendencia, ¿no? Porque ya todo el mundo lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos en las universidades en Latinoamérica, se venden cursos, hay mucho coaching. Creo que son términos que, pues, debemos de definirlo, ¿no? En esta plática. O sea, hay que saber qué es la innovación. La innovación es transformar algo que ya existe. No creamos que es mandar un cohete a la luna o algo. O sea, realmente podemos innovar en todos los ámbitos. O sea, podemos innovar en nuestra casa, en nuestros hábitos, en emprender. O sea, realmente no es un concepto inherente al emprendimiento o a la tecnología. O sea, creo que eso podemos partir de, ¿no? Por supuesto. Y la parte gerontológica, ¿no? O sea, porque también para las personas mayores que digan, oye, gero, gero igual a la persona mayor. Pero también para que sepamos esta diferencia entre geriatría, gerontología, ¿no? Esta parte médica que es la geriatría y que es la gerontología, pues, es esa parte, por supuesto, social, cultural, económica. Entonces, estamos hablando de que podemos ya transformar lo que ya existe en el ámbito de las personas mayores de forma, ¿no? Social, cultural, económica. Entonces, ahí vamos como un poco hilando, ¿no? Y, por supuesto, ¿no? Saber qué son personas mayores. Personas mayores, obviamente, en México, por supuesto, es un tema de personas mayores de 60 años. Entonces, estamos hablando de cómo innovamos la cultura, la economía. Estamos hablando de economía plateada, por supuesto. Y, sobre todo, la parte social, interacciones, ¿no? Que conlleva a una persona mayor a transformar lo que ya existe, ¿no? Entonces, ahí podemos ya empezar, ¿no? Un tema de innovación, gerontología, personas mayores. Y podemos, obviamente, culminar con el tema de emprendimiento, ¿no? El tema de emprendimiento, que es esta parte, por supuesto, de crear, ¿no? Es esta parte de fomentar, ¿no? La productividad a través de proyectos y programas específicos. Porque también existe el otro desconocimiento, ¿no? Se cree que emprender es ser Zuckerberg, ¿no? Bill Gates, ¿no? No, no, no. O sea, podemos emprender en pequeño. Podemos emprender una empresa. Podemos emprender un puesto de limonadas, un puesto de quesadillas en México, un puesto de lo que tú quieras, ¿no? De arepas, ¿no? En Colombia, en Chile, por supuesto. Podemos emprender cualquier cosa, ¿no? Un puesto de plantas. Y, pues, bueno, ahí es donde podemos fusionar todo, ¿no? Innovar este ámbito de crear algo nuevo, ¿no? A través o con las personas adultas mayores. Entonces, ahí podemos empezar con esta plática definiendo, ¿no? Hacia dónde vamos. Claro que sí. Y, ¿cómo podrían emprender las personas mayores, especialmente en este contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las oportunidades que existen? Claro. Ok. Definiendo, vamos a hablar un poquito de México, Colombia, que es donde somos más expertos, por supuesto. Pero realmente yo creo que toda Latinoamérica tenemos los mismos desafíos. Porque voy a partir de esta parte de desafíos, ¿no? Nosotros dentro del envejecimiento mostramos en documentos, guías corporativas, etcétera, temas acerca del envejecimiento y lo ponemos mucho sobre oportunidades, ¿ok? Entonces, hablamos de retos y oportunidades como si fueran algo muy similar, ¿vale? Entonces, esta parte en positivo se la podemos dejar clara a las personas mayores para que sepan, pues, uno, ¿no? Sobre todo hay un tema de desafío de brecha digital para poder emprender en este sector como persona adulta mayor. Hay un tema de discriminación por edad, ¿ok? Hay que ser muy, muy claros con esta parte y cómo las personas mayores deben de ser sabias, ¿no? Deben de entender y deben de conocer los desafíos a los cuales, pues, nos vamos a ver, nosotros también vistos, esperemos que no tan fuertes, pero es una realidad hoy. Estamos hablando de las personas mayores que hoy por hoy, ¿no? Tienen más de 60 años. Porque luego no queremos confundir, ¿no? Como a los emprendedores gerontológicos que son los profesionales de la salud. Entonces, obviamente, entender que las personas mayores tienen un tema de brecha digital, tienen un tema de discriminación por edad, tienen un tema, sobre todo, económico, ¿vale? Un caso mexicano, por supuesto, ¿no? Apenas estamos hablando de 30%, 40% tienen acceso a algunas pensiones y pensiones muy bajas. Entonces, cuando hablamos de emprender, hablamos de capital. Y, por lo general, la persona mayor carece de capital, ¿no? Obviamente, fundaciones, por ejemplo, Fundación Cezanne en Colombia, ¿no? Lanzó un programa de emprendimiento senior, le llaman, o estamos hablando de personas mayores que emprenden. Capital semillas son pequeñas amontos de dinero para que la persona mayor pueda emprender. Entonces, creemos que ahí es una oportunidad, ¿vale? Este desafío, ya ves cómo se nos convierte en una oportunidad. Entonces, de igual forma, hay un tema de brecha digital, ¿no? Abu, per se, generó un diplomado, ¿no? 120 horas de digitalización, alfabetización digital para personas adultas mayores, con un enfoque en inclusión laboral, que pronto vamos a hablar de ello, pero que también sirve para un tema de emprender. Entonces, vamos a dejarlo muy claro, cómo una persona mayor puede emprender. Uno, digitalizándose. Y dos, por supuesto, conociendo la discriminación por edad de fondo, ¿no? Que es un tema de la gente reticente simplemente por la edad. Entonces, tenemos que demostrar más estas capacidades, porque sabemos que la persona mayor está llena de capacidades, llena de conocimientos. Entonces, tenemos que visibilizar esta parte de experiencia y conocimiento. Entonces, tenemos ahí dos grandes oportunidades y como tips para nuestras personas mayores que nos están escuchando. Justamente, César, pensando en ellas, quería preguntarte, porque existe, ¿cierto?, en el grupo de personas mayores, como cierto temor al emprendimiento, a la innovación. ¿Cómo podríamos invitarlas a que estos desafíos que tú estás planteando, como digitalizarse, o como también identificar cuáles son las brechas o las discriminaciones, no sean obstáculos, y que sientan que efectivamente sí pueden emprender, sí pueden realizarse, sí pueden cumplir un sueño? Claro. Esto, fíjate que yo te lo voy a plantear de dos formas. Yo soy un gran curioso. Yo normalmente en los viajes que me tocan siempre estoy observando la dinámica de las personas mayores y voy a comentar un poquito acerca de Bogotá. Bogotá me encanta. Ciudad fría, pero que me encanta. Estaremos por allá viéndolos en octubre. Yo siempre me fijaba en las personas mayores a mi alrededor, que son muchas, estamos hablando del señor de los jugos. Típico un señor que da jugos, no sé si es el mismo término en Chile, pero estamos hablando de estos zumos en Colombia. Y son personas que se levantan a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, para terminar un día exhaustivo a las seis. Estamos hablando de las personas, obviamente estamos hablando de estos negocios pequeños, que son más visibles, porque luego, por supuesto, está el empresario, que tiene ya toda esta capacidad instalada, pero nuestros consejos ahorita no van a ir para allá, no van a ir para personas mayores. Creemos estas medianas o grandes empresas, sino personas mayores. Podemos crear estos pequeños negocios, que es desde la perspectiva de Abulo, mucho más realista dentro de la economía latinoamericana. Continuando con esta anécdota, el gran cómo, creo que es un tema mucho de ganas, es mucho un tema de valentía, es mucho un tema de conectarse, de salir, o sea, también saber que tener más de 60 años no significa muerte, inutilidad, poca productividad. Entonces, si bien hay temas emocionales, pasando el tema de los 60 años, tenemos que ser muy valientes, tenemos que salir adelante, tenemos que automotivarnos, porque nadie nos va a venir a rescatar. Entonces, cuando cumplimos 60 años, lo que nosotros vemos son estas personas automotivadas que salen día con día a salir adelante e incluso a sus familias adelante, porque también no significa que dejen de ser líderes de familia. Entonces, ahí vamos a poner un tema, ser valientes, ser valientes para emprender. Y el segundo tema que yo creo que también me fascina es un tema de inteligencia colectiva, es un tema que nosotros le llamamos interacción intergeneracional, colaboración intergeneracional. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Al nieto, al sobrino, al primo, al joven que está enfrente, porque ambos nos nutrimos. Realmente, instituciones como Abo, nosotros vemos el apoyo, nosotros tenemos nuestro consejo plateado, ¿vale? Que son estas personas mayores con altas carreras que nos ayudan a fomentar y a crear los programas que nosotros tenemos, pero también tenemos los voluntarios plateados. Y créeme que la interacción intergeneracional promueve la productividad, promueve la creatividad, promueve el desafío y sobre todo nos aterriza como millennials y centennials, ¿vale? Porque hay un tema donde nosotros no tenemos esa experiencia en el mundo, donde carecemos muchas veces de habilidades blandas que después de 60 años, créeme que se desarrollan, ¿no? A la buena o a la mala. Entonces es una interacción fenomenal de conocimiento que al final si tenemos una mira de emprendimiento, promueve proyectos productivos. Entonces ahí dejamos dos líneas muy concretas de los grandes cómodos. Maravilloso. Creo que es una tremenda inspiración para quienes te están escuchando y están entre la duda de dar el paso o no. César, bueno, sabemos que la esperanza de vida en el mundo está aumentando muchísimo, sabemos que la población de personas mayores cada día es más y justamente ¿cómo comenzar a emprender en el ambiente gerontológico? ¿Cómo en el fondo podemos empezar a pensar mucho más en este grupo etario? ¿Y qué preguntas tendría que hacerse una persona que desea abrir, por ejemplo, una empresa, un negocio o un servicio enfocado en las personas mayores? Perfecto. Vamos a cerrar entonces el tema de antes. Estábamos hablando de un emprendimiento senior, un emprendimiento para personas mayores y ahorita vamos a hablar un poquito de economía plateada. Vamos a entrar como al tema de la economía plateada, un tema de emprendimiento gerontológico. Hablemos que esto significa personas que desean emprender en el ámbito gerontológico, o sea, que desean emprender por y para las personas mayores, ¿vale? Entonces, teniendo esto ya súper claro, debemos de, pues, uno, sobre todo, hacerlo pensado en la persona, ¿no? Este human centered design, ¿no? Por supuesto, este diseño centrado en la persona, centrado en el humano. Tenemos que pensar con y con ellos, ¿no? O sea, esta parte de platicarles qué necesitan, cómo lo necesitan, si te es útil, no te es útil, porque existe una gran desconexión generacional. Entonces, no podemos como millennials, como centennials, preguntarle a un baby boomer que ya va, ¿no? Ya van casi todos a los 60 años, este, oye, te preparé algo sin preguntarle, ¿vale? Entonces, regla número uno, incluirlos en la conversación, ¿no? Hay que incluir esta parte de retroalimentación para poder aplicar los productos en el ámbito gerontológico. El número dos, yo me fijaría mucho en el tema de tendencias, ¿vale? Hay muchas tendencias, o sea, estamos hablando del ámbito económico, estamos hablando del ámbito cultural, estamos hablando del ámbito, por supuesto, demográfico y el ámbito de la infraestructura que me encanta. Estos cuatro, nosotros como ABO los definimos como los grandes desafíos y las grandes oportunidades del siglo XXI por el tema demográfico, o sea, cuando tú tienes un mercado tan grande, pues por supuesto que hay oportunidades, o sea, hemos estado platicando que muy lejos de ser los 60 años el fin de tu vida dentro de los cursos que damos del curso de vida, es la edad más larga, ¿vale? Estábamos hablando con esto con uno de los ministros de salud en Colombia, este, no, 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 qué maravilla, porque estamos hablando de la niñez, ¿no? Ustedes que ya han estado muy a fondo con la niñez, pues es una etapa corta, ¿no? Es una etapa la primera infancia, ¿no? Que los cuatro años, que después le sumas unos ocho, no, es que esta va de los 60 hasta los 100, 110, 115, 103, 90, estamos hablando de 30, 40 años, entonces debemos de pensar, ¿no? Como economía plateada, como personas mayores que están escuchando, como tomadores de decisiones en este sector, que estamos hablando de las edades más largas, la edad más larga, entonces esto promueve oportunidades específicas de negocio, en los ámbitos que ya les dije, ¿no? Estamos hablando economía, pobreza, inclusión laboral, pensiones, ¿no? Gestión de Afores, seguridad, por supuesto, económica, pero en el ámbito de la infraestructura estamos hablando de la vivienda, estamos hablando, por supuesto, de la ergonomía, de la accesibilidad universal, de la urbanización, del transporte, de la movilidad, todo lo que tú quieras. Entonces, ahí les dejo un poquito la tarea porque, pues para los que quieren emprender en el sector es una maravilla, nada más que hay que hacerlo bien y hay que hacerlo, repito, con las personas mayores. Entonces, si no hacemos este primer paso, el resto de la oportunidad se nos ha cancelado. Entonces, bueno, esto lo podemos resumir un poquito para el ámbito del emprendimiento gerontológico. Guau, o sea, está todo disponible para crecer en ese ámbito por lo que nos estás contando, César, y cuando nos ponemos de la otra vereda, también para poder generar más inputs, más información para quienes te escuchan, ¿qué buscan las personas mayores al consumir? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son sus motivaciones? Pues desde nuestra parte te puedes ir observando algunos análisis, no sé, que hemos dado a Santander, a Scotiabank, a Uber, a Citibank, a Mex, te puedo decir mucho que es un tema de seguridad, ¿no? O sea, un tope uno en temas de ergonomía, en temas de movilidad, en temas de accesibilidad, ¿no? Ahí les dejo un poquito de la experiencia, ¿no? Me acuerdo de estos botones de Uber, ¿no? Esta parte de los colores, esta parte de la tipografía, no podemos nosotros, por ejemplo, crear una mercadotecnia sin pensar en la legibilidad de las cosas, ¿no? En estos logos que no se entienden, en estas palabras, o sea, ABU, es muy simple, no nos llamamos International Consultancy for Aging, bla, 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 no, ABU, eso es todo, en una letra muy legible, en una letra muy grande, ¿por qué? Porque para nosotros lo importante es que las personas mayores nos entiendan, sepan qué letra es la A, la V y la U, entonces, este es un tema de entendimiento no nada más para esta parte de tipografía, ¿no? Sino también para el producto, ¿no? O sea, cómo se lee, ellos necesitan saber cómo se hace y tiene que ser también pensado, por supuesto, no nada más, obviamente, en estos adultos dependientes e independientes, hay que también saber dividir esta parte, ¿no? Porque requieren cosas diferentes, estamos hablando de que las diferentes vejeces requieren productos diferentes, entonces, como decimos en México, no son enchiladas, no son enchiladas a emprender en este sector, hay que conocer qué tipo de vejez queremos nosotros impactar, cuál es, por supuesto, el mercado abierto para esto y platicar con ellos específicamente, ¿no? Porque ahorita yo te hablé de un tipo de vejez que es un tipo de vejez independiente, ¿no? Que utiliza un teléfono, estamos hablando del 5.4% de las personas mayores en México, ¿no? Que tienen acceso a este tipo de teléfonos, pero ahora disminúyelo con el tema inteligente, disminúyelo con el tema de qué tan accesible es la aplicación Uber, ya es más accesible, ¿no? Entonces, por supuesto, ya es tan grande los botones, empiezan a meter, bueno, eso todavía no lo sé, pero nosotros dimos la recomendación de que hubiese incluso manuales o guías auditivas, ¿vale? Por favor, dale clic en tal lado, entonces, por supuesto, el entendimiento de la persona mayor se va viendo mucho más facilita, entonces, aquí, un poquito dejándolo, ¿no? De las necesidades de las personas mayores, pero mencionamos una de 300. César, también quería preguntarte si, por ejemplo, los ámbitos que tengan que ver con el desarrollo personal, la autoestima, por ejemplo, la sexualidad, los vínculos, etcétera, también forman parte de esas necesidades o motivaciones que buscan las personas mayores. Uy, no, 100%, ¿no? Ya nos metemos mucho en el tema de salud emocional, este, y este tema es enriquecedor y es muy, muy, muy interesante para todos los profesionistas de todos los ámbitos, Yo, 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 los rehabilitadores, ¿no? Hay un tema de escucha, nosotros tenemos el voluntariado corporativo para el programa Abu Conecta, ¿no? Donde todas las industrias se unen para escuchar a una persona adulta mayor durante 20, 30 días, 40 días, con metodologías específicas desarrolladas por nosotros, es un programa bandera, ¿no? Con decenas de miles de horas, ¿no? Y ahorita, ¿no? Tenemos empresas como Enel, Citibanamex, PepsiCo, haciendo llamadas, y créeme que es una enorme necesidad. La escucha, por supuesto, la estabilidad emocional, por supuesto, el tema de sexualidad me parece fascinante, ¿no? O sea, nosotros tenemos sexo toda nuestra vida y tenemos que dejar esta parte de tabús, ¿no? Tenemos que dejar esta parte de estigmas relacionados con, entonces, eso facilita muchísimo el entendimiento, los talleres que puedan crear y emprender en esta parte, los productos, ¿vale? O sea, estamos hablando de cosas tan relevantes que es un juguete sexual, ¿no? No puede ser el mismo juguete sexual para todas las edades. Entonces, qué interesante hablar de este tipo de temas y así como este tema es muy interesante, pues es un tema también de hablar en pareja, ¿no? Las parejas, esta parte de salud emocional para personas adultas mayores y las dependencias, entonces, pues, podrás saber que podemos ahondar en el tema todo el día porque, pues obviamente tiene diferentes aristas, pero sí mencionarles a todos los que quieren emprender en el ámbito gerontológico que hagan estas pesquisas, que hagan estas investigaciones a fondo, porque no nada más es un tema de cuidar a la persona adulta mayor desde la parte emocional, sino la parte física, aunado a todo lo que tienen que saber, ¿no? de economía y de mercadotecnia y de administración. Claro, quería profundizar en ello porque estamos especialmente en un momento de inflexión interesante, así como lo vivimos hace, bueno, lo estamos viviendo con el feminismo, ¿cierto? pero hace un par de años fue un boom y empezó a crecer en el mundo, también nos estamos dando cuenta hoy día con las personas mayores en el fondo de ciertas tendencias culturales o transformaciones que se están presentando como las prácticas anti-edadistas, ¿cierto? todos los viejismos o hacernos conscientes de las discriminaciones y todo eso también empieza a permear las oportunidades de crear experiencias, productos, servicios para las personas mayores que están hoy pero también para nosotros que vamos hacia ese camino. Claro, hay un tema, bueno, nosotros por supuesto no somos una institución que hoy por hoy se dedique al gerontoactivismo, tenemos programas al respecto, ¿no? como en nuestro programa de gerointlusión o el movimiento intergeneracional, o sea, tenemos acción en redes sociales y tenemos acción también en vivo que obviamente ahorita por pandemia está cancelado ese programa y creo que traerlo a la mesa me parece muy interesante desde la óptica, ¿no? donde tenemos que sobre todo incentivar al uso correcto del lenguaje, entonces creo que conectando un poquito con el resto de temas creo que y soy un fiel creyente de esta parte de que las personas que van a emprender en el sector incluso las propias personas mayores que van a emprender en el sector deben de saber el uso correcto de este lenguaje, ¿no? porque si bien tenemos ahorita pues esta parte como de argumentación con la OMS, ¿no? de esta parte de envejecimiento igual a enfermedad, pues es un tema que también ahonda en términos por ejemplo de personas de tercera, ¿no? con esta parte de tercera edad, ¿no? México tiene muchísima connotación al respecto y el resto de Latinoamérica también, ¿por qué no adultos? ya entramos en temas de género, si bien es complejo debemos de fomentar el buen uso, ¿no? entonces por supuesto pueden unirse a diferentes programas al respecto, capacitaciones, ya existen varias lecturas, ¿no? empezamos a redactar algunos documentos y tenemos en nuestro blog diferentes informaciones pero pues también creo que Chile me parece que también hace mucho esfuerzo en gerontoactivismo y en esta parte entonces creo que poco a poco vamos estando cubiertos. Genial, es interesante porque también es una manera de derribar mitos, estereotipos que también van ampliando las oportunidades de desarrollar experiencias, espacios, servicios, productos que también mejoren y aporten a la calidad de vida de estas personas. Hay un tema, perdón, te voy a interrumpir por antes de que se me vaya la idea. Me acuerdo mucho, no voy a decir ni qué cámara de comercio ni porque hay dos, una en Colombia y otra en México que cometieron exactamente el mismo error pero me acuerdo que lanzaron una campaña de emprendimiento y era emprendimiento para personas mayores con personas con discapacidad al lado. Entonces, creo que también esta concepción, este entendimiento de lo que es una persona mayor me parece interesante porque hablamos ahorita del lenguaje pero no de esta parte gráfica y simbólica, súper interesante para los que quieran hacer sus flyers, imagínate, invitamos al programa de no sé qué o invitamos a que vengan a consumir a nuestra nueva cafetería para personas mayores y ponemos una persona mayor con bastón, ponemos una persona mayor en silla de ruedas o una persona con discapacidad motriz en esta parte, entonces ahí ya entramos mal, entramos mal, entonces por eso llamada de atención otra vez para los que quieran entrar en este sector. Antes, sí, se me iba a ir la idea pero era muy importante. Buenísimo, entonces como para subrayar para todos los que tengan intención, ganas de emprender y de innovar, poder aprovechar de aprender, de actualizarse, de conocer todas estas prácticas culturales y sociales que están hoy día ocurriendo para que sus apuestas o sus proyectos también las contemplen como una oportunidad también de instalar, ¿cierto? porque es lo nuevo que está ocurriendo, entonces poder emprender en esa línea creo que está súper bueno para las personas. Quería César hablar un poquito de cuáles son las ventajas de incorporar a las personas mayores en el mundo laboral e impulsar su integración en la sociedad. Buenísimo. Aquí, bueno, entramos a otro tema, tema de inclusión laboral, ¿no? Fuertemente que si bien algunos emprendimientos gerontológicos pueden tener este tinte, ¿no? Podemos emprender gerontológicamente para incluir a las personas mayores dentro del ámbito laboral. Yo hablaría a grandes rasgos, ¿no? De dos temas importantes, ¿no? Dentro de este tema para fomentar un poquito el entendimiento del sector y sería uno la brecha digital, ¿no? O sea, sería un tema de brecha digital y aunado al tema anterior, tema de discriminación por edad. Entonces, estoy hablando mucho de las empresas medianas y grandes, ¿no? Y por último, también me concentraría en el tema de cultura de cambio, ¿vale? ¿Qué es esto y último, porque el primero pues se entiende, ¿no? Un tema de brecha digital está bastante, sobre todo, exacerbado, ¿no? En países en desarrollo, ¿no? Ninguno rebasa, ¿no? Ni siquiera el 7%, ¿no? Entonces, hay temas lejanos para personas mayores de 60 años en el tema sobre todo de el último que estaba mencionando acerca de cómo la economía, cómo las personas dentro de las empresas medianas y grandes tienen estos indicadores de desarrollo y de productividad y de innovación y de cambio tan rápidos, pues, lamentablemente, es una gran barrera, ¿no? Es una gran barrera en este sector, pero también representa una gran oportunidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar otra vez de la inclusión laboral como una parte de oportunidad y sobre todo, pues, puede ser una especie de llamada de atención, ¿no? Para las empresas o una recomendación para las empresas de cómo debemos de empezar, uno, ¿no? A crear un diagnóstico de temas de discriminación por edad, dos, un censo, ¿no? Saber estos grupos etarios y identificarlos bien por generaciones porque si bien todos los departamentos de recursos humanos saben qué edad tiene cada uno, de repente no hacemos esta estadística, ¿no? De, oye, mira, nada más hay 5% de personas adultas mayores, ¿no? Este, trabajando con nosotros. Entonces, eso, pues, si bien ahorita, ¿no? Obedece al cambio estructural que tenemos, tecnológico, que la pandemia también incrementó estos indicadores de cambio y tecnologización y dejó rezagadas a las personas adultas mayores, podemos hablar de que el gran reto y la gran oportunidad es incentivar a la integración intergeneracional, número uno, para que la empresa entienda cuáles son los beneficios de generar esta dinámica, ¿no? En términos creativos, en términos de, sobre todo, de productividad, ¿no? Porque ya sabemos algunos de los beneficios o de las ventajas comparativas, ¿no? De tener más de 60 años, esta parte de experiencia, esta parte, por supuesto, de la parte de habilidades blandas que pueden nutrir mucho a las personas jóvenes. Aquí vamos a hacer una nota al pie, ¿no? Sepamos que no por ser personas mayores son sabias y tienen esta experiencia, ¿no? Y no por ser nosotros jóvenes somos tontos, ¿no? O no tenemos las capacidades, ¿no? No quiero, ¿no? Que entremos en esta parte de discriminación por edad para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces, creo que esta parte es interesante plantearla en la inclusión laboral y dejarla muy clara y que son notas muy importantes porque, para concluir el comentario, ¿no? Si fomentamos esta integración intergeneracional, si fomentamos este entendimiento de las ventajas comparativas, podemos ahora sí fomentar que los tomadores de decisiones, ¿no? Viren por esta inclusión laboral de personas mayores. Entonces, aquí tenemos algunos retos, algunos cómos, pero por supuesto es una situación sistémica que debemos de rebatir desde todos los francos, desde todas las áreas y, pues, aquí simplemente mencionamos algunos. Claro que sí. Bueno, César, yo creo que todos queremos saber ¿qué hace Fundación Abu? ¿Cuál es la oferta que proponen en materia de innovación y emprendimiento? ¿Cuáles son los casos de éxito que han tenido? Cuéntanos un poco. Claro. Aquí, pues, principalmente invitarlos, por supuesto, a Abu.mx, ¿no? De hecho, aquí en mi nombre está Abu.mx, ahí pueden ver, por supuesto, los ejes de acción que tenemos, que son tres, ¿no? Nosotros, repitamos, somos una fundación internacional que genera innovación en el sector y para las personas mayores. Entonces, estos ejes son ejecutar proyectos, nosotros ejecutamos proyectos de teleasistencia, de donación de recursos y de cuestiones en especie, ¿no? Pero también damos cursos, por ejemplo, en Zoom, ¿no? Tenemos una alianza con Gimpass, que es esta empresa, este unicornio, ¿no? Latinoamericano de diferentes talleres, entonces damos talleres para personas mayores, pero también damos talleres para empresas, ¿no? Entonces, por supuesto, esta ejecución de proyectos va muy encaminado, ¿no? Hacia el área de capacitación y conocimiento. De otra forma, también asesoramos, ¿no? Gobiernos, ¿no? Gobiernos mexicanos colombianos, empresas, ¿no? En términos de discriminación por edad, en términos de sofisticación de la demanda, ¿no? Y de la economía plateada. Entonces, tenemos diferentes workshops y talleres muy interesantes e innovadores, desde la parte de cómo transformamos lo que ya existe. Recuerden, esta parte de innovación es, ¿no? Transformar lo que ya existe. No necesitamos generar el hilo negro, sino unir los cabos y ser creativos en esta parte. y por último, tenemos el tema sobre todo de innovar a través de, ¿no? Ya, no nada más la asesoría, no nada más la ejecución, sino la capacitación fuertemente y dentro de un diseño, ¿no? Entonces, aunamos como estas tres últimas partes dentro de la generación de diseños sistémicos, ¿no? para que podamos potenciar la economía plateada, para que podamos potenciar, por supuesto, la atención a personas adultas mayores y, por último, integrar, ¿vale? Sobre todo a las personas de diferentes generaciones, ámbitos y disciplinas dentro de esta área, ¿no? Del envejecimiento y vejez. Entonces, esta última creo que es la más compleja, ¿no? Porque diseñamos diferentes estrategias, pues, tanto con Pacto Mundial, ahorita con la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, Fondo de Población de Naciones Unidas, tanto México como Colombia. Entonces, te podrás imaginar, ¿no? Ahorita estamos generando con la AIGG una estrategia global de emprendimiento e innovación, ¿ok? Vamos ahorita fuertemente con el Abulatin Summit, ¿no? Que justamente invitamos a toda la audiencia a que vayan al Abulatin Summit, porque generamos varios, ¿no? Nosotros dividimos la parte psicocognitiva, la parte de comunidad, la parte de tecnología, ¿no? En el ámbito de la salud física, etcétera. Y, pues, por supuesto, vamos a seguir con estos Abulatin Summit, Abul Europe Summit, Abul Asia Summit, ¿no? Para que podamos irnos integrando, no nada más como continente, sino como un gran globo, ¿no? Entonces, bueno, ahí mencionando, por supuesto, lo que hacemos en Fundación Abu y sobre todo la visión que tenemos de unir, ¿no? lo que ya nos facilitó esta pandemia, ¿no? Veamos esta gran pandemia como una oportunidad de interconectividad fantástica, ¿no? Donde ahorita estamos generando cumbres latinoamericanas tan sencillo en un Zoom, ¿no? Pero también generamos nosotros grupos y mesas creativas y tenemos, pues, por supuesto, ideaciones y cocreaciones de inteligencia colectiva entre, pues, ahorita Colombia y México, muy fuerte, este, ya fuertemente vamos a empezar con Chile, ¿no? Por nada estamos aquí contigo platicando, entonces empezamos a unir Chile, ¿no? Fuertemente a estas mesas de trabajo y de integración y de creatividad y, pues, pronto, ¿no? Hacer invitación a todo el resto de Latinoamérica, tenemos varias requests, ¿no? Varias, este, como solicitudes para poderlos integrar en nuestras dinámicas tanto como voluntarios, ¿no? Tenemos muchos voluntarios alrededor del cono del cono sur y, pues, bueno, pues, con esto podemos resumir, ¿no? Que no nada más queremos cambiar la realidad latinoamericana, sino que, pues, la realidad global. Maravilloso, César, bueno, desde ya, cuenten con, con Sabia Mayores, con esta plataforma para poder acompañarlos en los importantes y grandes desafíos que nos estás contando. Bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestra conferencia, quería preguntarte si quisieras compartir un mensaje final. Claro, por supuesto, para emprendedores, para los que están en el ámbito, para los que están escuchando, sí me encantaría, ¿no? Que vayamos con una gran bandera en este sector, ¿no? Los que quieren integrarse, los nuevos, los viejos, tenemos que integrar una bandera donde veamos el envejecimiento y la vejez como la gran oportunidad del siglo XXI, ¿no? O sea, tenemos que ir con esta bandera llena de oportunidades, o sea, no esta parte tanto como de desafíos o problemáticas, ¿no? Tenemos que poner el cómo sí, ¿vale? Entonces, independientemente si estamos en República Dominicana, en Chile, en Colombia, tenemos que poner fuertemente el cómo sí para poder nosotros ahondar, ¿no? en las soluciones que requiere el planeta y ese es el segundo mensaje que voy a dejar y último, tenemos que pensar de forma global, no podemos pensar que las personas adultas mayores de hoy, nosotros que vamos a ser personas mayores, no vamos a estar interconectados con el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar el envejecimiento y la vejez como este ente, esta economía interconectada a nivel comercial, interconectada a nivel cultural, estamos hablando justamente en el Labo Latin Summit Colombia, ¿no? Vimos manifestaciones culturales de las diferentes vejeces de toda Latinoamérica, ¿no? Chile bailando, Colombia bailando, República Dominicana, Ecuador, entonces, los exhorto a pensar de forma global, los exhorto a pensar de forma sistémica, ¿no? Para que nosotros juntos podamos incidir en este sector. Muchísimas gracias, César, por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu pasión, tu fuerza, tu alegría, para entregar tu mensaje. Bueno, si quieren conocer más sobre César y Fundación Abu, pueden ingresar aquí mismo a su sitio web, sus redes sociales y también pueden dejarle preguntas y comentarios en el chat que estará disponible para conversar. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ti y hasta luego y un placer y muy buena vibra para todos, por supuesto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores de Hispanoamérica. Gracias. Gracias.